¡Perros! Hoy ando vestido lo más cómodo posible Hoy vamos a probar esta cámara, vamos a sacar lentes, accesorios Vamos a hablar mucho de lo que he usado de esta cámara Quiero hablar no tanto especificaciones o cosas técnicas de la cámara Porque para eso hay muchísimos videos ahorita en YouTube Pero quiero hablar sobre mi experiencia utilizando esta cámara En estas dos semanas, más o menos, tres semanas Entonces vamos a hacer pruebas, como les comento, accesorios, lentes Y tal vez haciendo un comparativo solamente con una cámara Porque después vamos a hacer comparativo con otras cámaras No tanto de cuál es mejor o peor Porque claramente no hay ningún punto de comparación con esta cámara Y listo Vamos a empezar con los accesorios A ver, vamos a hablar de accesorios Que tengo un madrazo Pero para eso vamos a hablar un poquito también de estas cámaras Esta cámara es la RED Esta es en específico la Gemini 5, la DSM-2 DSMC-2 Es el cuerpo anterior Este... Es muy diferente porque está en un cuerpo un poco más modular Porque le podrías poner diferentes accesorios Este... El único detalle es que el 99% de los accesorios que tienes en estas cámaras No funcionan para las nuevas Y eso sí está un poquito castroso Porque la verdad los accesorios no son nada baratos Entonces hubiera estado muy, muy padre Que pudieras utilizar estos accesorios en los nuevos cuerpos Pero no se puede El único accesorio que me ha podido funcionar hasta ahorita es este Que este es un accesorio que me encanta Que lo que haces es Esto lo conectas directamente a la cámara Lo conectas aquí en la parte de atrás Este... Y puedes poner baterías Que son más grandes Teniendo una batería ya puesta en la cámara Y puedes estar cambiando de batería sin tener que apagar la cámara Para poder seguir grabando continuamente O por si estás en un lugar muy demandante Este... No tener que estar apagándote de nuevo a la cámara Porque eso puede tomar un poquito de tiempo Entonces este accesorio a mí se me hace increíble Bueno, ahora otro punto También si es una cámara que pesa un poquito más Porque los temas accesorios son unos lentes más pesados Puedes agregar este lente en la parte de atrás Digo, este lente, este accesorio... Me estaba bailando mi hija Entonces me estaba distrayendo Este... Le puedes poner este accesorio Y quitarle el peso a la batería Este, la cámara Lo puedes utilizar handheld Y este lo puedes poner en tu cinturón En una backpack O donde sea Para esta cámara Compramos un madrazo de accesorios Que es la Comodo Es una de mis cámaras favoritas Por el tamaño Este... El detalle Es que ellos no sé cómo lo lograron Pero el... No sé Como un 30 o 20% De los accesorios que funcionan Para esta cámara Funcionan para la nueva Por ejemplo Este detalle de aquí Este grip Venían dos Que son los que tenemos con la cámara Sin embargo Este es el grip para la Comodo En donde puedes prender o parar Empezar o parar de grabar Sin embargo Funciona perfectamente con la V-Raptor Y se me hizo algo muy interesante Porque normalmente Pues para sacar un poquito más de dinero No son compatibles Pero en este caso Si son compatibles Y eso me encantó Ahora Hay muchísimos accesorios Para la V-Raptor No hemos conseguido Realmente casi ni uno Si quieres caerlos ahí No wey No hemos conseguido casi ni uno Pero obviamente Estamos viendo Tomando decisiones De cuáles son los mejores Para nosotros Porque la idea que yo traigo Es que quiero usar esta cámara En digamos Tres modalidades Número uno La que más voy a utilizar Es handheld Que voy a estar Completamente grabando así Este Y ahorita realmente está En casi un perfecto estado Lo único que me hace falta Es el audio Ese es un accesorio Que vende Red Pero estoy pensando Si compro el cable Que es de 80 dólares O hay un módulo Que se le conecta Pero ese vale como Casi 300 dólares Que está muy muy caro Pero bueno Eso vamos a tomar decisiones Dependiendo de las necesidades De la empresa Este Esa es una de las cosas Que me hace falta aquí El otro formato Que quiero utilizar esta cámara Es para un running Para una estabilización Y ahí sí Tendremos que limpiar Por completo Todos los accesorios Y dejar solamente el cuerpo Que el cuerpo está Exageradamente pequeño No tanto como el acomodo Sin embargo Ahorita voy a enseñar Un comparativo de tamaños Que después vamos a hablar Del acomodo y de esta Este Y por último El tercero Es ya una Un kit completamente grande Donde está en un tripié Donde hay dos monitores Hay un follow focus Hay este O sea Es una persona Que está enfocando Desenfocando Tenemos transmitores Lentes ya mucho más grandes De cine Monitores de audio Audio Son cosas mucho más pesadas Entonces Esos son los tres módulos Que quiero O tres etapas Que quiero utilizar esta cámara Y siento que Apenas estamos Perfeccionando la primera En diferentes videos O en futuros videos Vamos a seguir hablando De esta cámara Y enseñando los diferentes módulos Para que vean La versatilidad De lo impresionante Que está esta cámara Entonces vamos a quitarlo Ahorita todo Y les voy a enseñar Un poquito nada más De tamaños De estas dos cámaras Y con eso Terminamos el video Ok Si se dan cuenta La diferencia De altura Es mínima Vamos a hablar Del grosor El grosor También es mínimo La parte de acá Es igual Digamos que un módulo Digamos que con las baterías Es el tamaño Con baterías Y todo Pero son Es Un hermano De 50 años El hermano De 45 años Porque pues A esa edad No tengo ni puta idea Pero bueno Ahí está No mames Están hermosas Blah Blah